Hola a todos, el diario de una mamá es un espacio que hemos creado para poder compartir y para aprender muchísimo más de la maravillosa historia de la maternidad. Desde el día uno, desde cómo preparar nuestro cuerpo y nuestra mente hasta el día de hoy. La crianza de estos chiquitines que son nuestros mejores maestros. Por eso, tenemos una cita todos los martes a las 7 de la noche en mi canal de YouTube. Hola a todos, bienvenidos al diario de una mamá. Nos encontramos nuevamente, duramos dos semanitas sin podernos ver por estos lados, pero bueno, nuevamente ya estamos de regreso con una invitadaza, Caro Soto, Caro bienvenida. Caro, gracias, feliz de estar aquí, qué rico que me hayas invitado. Y bueno, yo siempre también intento estar conectada con diario de una mamá, porque ahí aprendo de todo, tipsitos para los niños, mejor dicho, de todo un poco. Ay, Caro, bueno, gracias por la invitación. La gente además está muy contenta de saber que ibas a estar hoy aquí conectada con nosotros, porque sabemos que eres una súper mamá. Pero empecemos desde el comienzo, Caro. Desde pequeñita, ¿siempre quisiste ser mamá? O sea, ¿fue algo que tenías...? Sí, yo siempre soñaba con ser mamá y yo creo que de pronto eso también viene mucho de la familia. Y del ver a mi mamá, de ver a mis tías, a mi abuela, siempre como tan maternales, entonces creo que eso también puede que de una u otra forma le ayude a uno como a tomar ese tipo de decisiones y como a querer serlo. Entonces yo desde que estaba chiquita siempre soñaba en tener un hogar, una familia, tener mis hijos y pues mi juego favorito también era jugar a las muñecas y a los bebés. Y ahora que veo a mi hija Violeta, ella en eso se parece muchísimo a mí, porque anda como con 10 bebés todo el día encima, me pone a cambiar el español, de todo. Entonces creo que de pronto eso sí se transmite un poco desde la casa. El ejemplo también, Caro, soñaste con dos hijos y siempre tuviste claro que querías niño, niña o en algún momento tuviste una preferencia. Pues mira, la verdad es que al principio yo soñaba con tener tres, pero cuando ya tuve el primero ya entonces dije no, ya tres no, ya más bien dos, porque es que es difícil, es duro. Entonces ya ahí dije bueno, no, ya tres creo que somos demasiados y pues en todo, en todo el sentido, en pagar colegios, en cuando uno se va de vacaciones, uno empieza a pensar en cada detalle. Entonces ya dije no, mejor dos. Y sí quería siempre que hice una niña, o sea como que siempre visualizaba niña, nunca pensaba tanto en el niño y cuando quedé embarazada por primera vez sentí y pensaba que iba a ser una niña. Inclusive cuando me dijeron que era niño yo quedé como en shock. Yo dije no, no puede ser, ¿cómo así? Porque yo interiormente tenía la certeza de que era una niña, entonces yo dije Dios mío, ¿será? ¿No será que estás equivocado? Porque de verdad quería una niña, soñaba con una niña siempre por el mismo tema, porque como yo muñequeaba tanto y me gustaba tanto como jugar a las bebés y demás y no sé qué, entonces como que sentía que quería una niña para ponerle las muñitas y para muñequear, pero bueno, fue Valentino y no, pues una gran bendición para mí y ya cuando uno tiene el primer hijo ya a uno no le importa lo que sea, niña, niño es lo de menos, eso ya no importa. Y ya cuando quedé embarazada de Violeta, pues yo sí decía que rico una niña, pues para poder tener las dos experiencias y poder vivir como las dos partes de la historia. Entonces decía, bueno, rico también una niña y también porque mi mamá sí quería una niña, ella soñaba con una niña después de lo de Sofi, ella decía, ay, yo quisiera una niña otra vez en la familia, entonces como que más que todo por eso, yo también deseaba a mi niña y bueno, gracias a Dios se dieron las cosas. Además es divina la historia de Violeta y Sofi, que ya nos la contarán más adelante. Caro, ¿cómo fue ese primer embarazo? O sea, ¿cómo fue, digamos que la gente está acostumbrada a ver a las personas o las figuras públicas en redes sociales, en lo que hacemos, sobre todo ahorita que uno tiene tanta cercanía en las redes sociales y que uno cuenta muchas cosas de su vida y tú lo compartes además de una manera muy especial y muy bonita, ¿te imaginaste el primer embarazo? Hablemos del primero. ¿Cómo fue? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Te gustó la maternidad? ¿Fue una experiencia compleja? No, la verdad es que, bueno, el primer embarazo fue muy buscado, yo duré un año completo buscando a Valentino. Además, muy joven. Muy joven y resulta que yo me hice un examen de óvulos y en esos exámenes me di cuenta que yo debía buscar bebé inmediatamente porque no tenía muchos óvulos. Entonces el médico me hizo la recomendación y me dijo, Caro, si tú quieres ser mamá, tienes que empezar ya porque no eres una mujer que venga con muchos óvulos. Es decir que si tú haces las cuentas en cinco años ya no podrías ser mamá. Entonces yo, ¡ay, Dios mío! Entonces, claro, empieza esta ansiedad y yo más o menos derecho dije, ya, necesito mi primer hijo, ya, ya, ya. Entonces yo también siento que eso me bloqueó muchísimo para quedar embarazada y fue un año insistiendo, insistiendo y terrible cada vez que me daba cuenta que no estaba embarazada porque, ¡ay, no era la desilusión! Y yo, ¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Inclusive me hice un tratamiento in vitro y tampoco funcionó. Y yo dije, no, si no funcionó esto, ahora sí que yo ya no sé qué voy a hacer. Y yo soñaba pues con mi bebé. Y cuando pasé después de ese tratamiento dije, ¡ay, bueno, ni modo! Pues lo que Dios quiera, ¿qué más hacemos? ¿Cuándo lo soltaste? Lo solté. Y ese mes quedé embarazada de Valentina. Bueno, ¿cómo fue, Caro? ¿Cuando quedaste embarazada te diste cuenta? ¿Cómo te dieron síntomas? ¿Fue un embarazo tranquilo? ¿Cómo te lo imaginaste? ¿O fue diferente? Pues mira que me di cuenta, yo me lo empecé a sospechar. Yo estaba en una entrevista que a mí me mandaron a México a hacer una entrevista. Andrés López, que iba a ser como un personaje de una película, La Voz. Entonces me fui para México yo sola. Y estando en México me acuerdo que, ¡uy, no! Yo no sé, pero me da un ataque de sueño. Y yo, por ejemplo, soy muy nerviosa en los aviones. Yo en un avión jamás me quedo dormida porque yo digo, o sea, yo estoy en riesgo. ¿Yo cómo me voy a dormir? Pues yo tengo que estar alerta, mija, para cualquier cosa. O sea, entonces, y en ese avión, ve, yo desplayada profunda en el octavo sueño. O sea, ese avión se podía caer y yo no me daba cuenta. Y eso para mí fue extrañísimo porque yo dije, Dios mío, yo en la vida me he dormido en un avión. O sea, yo soy paranoica en los aviones. Y esa vez dormí todo el vuelo, pero profunda. Entonces yo ahí dije, tan raro. Sí, como que la primera sospecha. Ajá, entonces ahí empecé como a sospechar y también tenía como un coliquito extraño. Entonces yo era como que no sabía si era que me iba a llegar o que estaba como confundida. Pero ya empecé a hacer las cuentas y sí tenía un retraso. Entonces yo, ¡ay, Dios mío! Terminé de hacer pues todo lo que tenía que hacer en México. Llegué a Bogotá y apenas llegué, el mismo día, apenas aterricé, me metí al baño a hacerme la prueba de embarazo. Y cuando me salió positiva, yo supuestamente le iba a hacer a Germán algo especial y que no sé qué. No, especial. Yo salí como una loca de ese baño. Yo, ¡ay, estoy embarazada! Y Germán, ¿qué? ¿Cómo así? No tenía ni idea pues que yo me estaba haciendo la prueba. Entonces no fue nada especial, sino que yo salí gritando. Y bueno, ya ahí pues me di cuenta que estaba embarazada. Y el embarazo de Valentino fue muy tranquilo en cuanto a síntomas, la verdad. Gracias a Dios nunca me dio ni vómito, ni mareos, ni nada de esas cosas. Entonces, hambre sí me dio, demasiada hambre. Yo comía con un gusto, ¡uy! Impresionante. Y lo que sí me dio fue mucho reflujo. Ok. Entonces tenía que intentar dormir como sentada y sentía cada rato que como que la comida aquí... Uy, no, hartísimo. Eso fue todo el embarazo como el tema del reflujo y como mucho cansancio. O sea, me gustaba dormir mucho. Y es que dormir en embarazo es lo más delicioso del mundo. Delicioso. Dorme uno así profundo. Y ya, con Valen fue súper bien. Y nace Valen y bueno, gracias a Dios nació perfecto. Cómo fue la lactancia, cómo fue ya llegar a la casa porque además se los entregan a uno y uno es como, bueno, ¿y ahorita qué hago? Sobre todo el primero, porque el segundo pues uno ya tiene la práctica. Pero cuando le entregan a uno a su hijo, a uno el doctor le dice, bueno, mija, todo a su bebecito. Y uno es como, Dios mío santísimo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo fue ese momento? O sea, es verdad, o sea, el primero es una historia muy diferente al segundo. Entonces, cuando yo me llevo ya a Valentino, bueno, esa primera noche yo no dormí nada. Claro, no, no duermo. No, mija, yo era así, con el ojo así porque yo era que vaya a respirar, que una cosa, que la otra. Y mi esposo se quedó también pues con nosotros en la clínica esa primera noche. Y Germán, feliz cambiando pañales. Él nunca ha sido un hombre miedoso, entonces él me ayudó muchísimo en esa noche. No, él es súper. Porque él, ¿hay que cambiar pañales? Venga, yo lo cambio. O sea, todo él normal, como una mujer, mejor dicho. Él estaba perfecto ahí. Pero no dormimos ninguno de los dos. O sea, los dos éramos así porque es como tan preciado y como tan indefenso que yo decía, no, yo no voy a pegar el ojo porque yo tengo que estar pendiente de él todo el tiempo. Entonces, primera noche, listo. Al otro día me voy para la casa. Las noches penaces porque Valentino se levantaba cada dos horas. Te lo juro, era cada dos horas. Entonces, le daba yo pucheca y mientras le sacaba los gases, lo volvía a dormir, lo ponía y a la media hora otra vez ya se levantaba. Entonces, yo sentía que me estaba volviendo como un zombie porque de verdad era durísimo. Y Germán me ayudaba mucho y todo, pero de todas formas no es lo mismo porque como yo le daba, entonces pues él no podía ayudarme en eso. Entonces, no, 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 de verdad que fueron días duros. Y el cuarto día yo ya dije, no, morí porque ya me faltaba mucho el sueño y ya estaba maluca del sueño, o sea, era mal. Y gracias a Dios mi cuñada estaba con nosotros y ella pues es una dura con los niños y entonces ella también tiene un chiquitico, mi sobrinito. Entonces ella me dijo, cuñiz, acuéstese a dormir, pero en el día pues cuando amaneció y yo como me sacaba también leche. Entonces yo le dejaba sus teteritos, entonces me dijo, acóstate a dormir, tranquila, no te preocupes que no le va a pasar nada. Vos ya sabes cómo soy yo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije, de verdad que no puede estar en mejores manos. Entonces yo dije, ¿en serio? Me dijo, sí, de verdad, acóstate, necesitas descansar. Y yo, listo, me acosté y te lo juro que ahí sentí que me recuperé porque por fin dormí continuo, porque es que no dormía nada. Y ahí como que volví, cogí fuerzas y ya pues se va acostumbrando un poquito uno a la rutina, pero el primero, uy, me pareció de verdad muy duro. Los tres primeros meses son agotadores y porque uno es una mamá gallina, entonces uno quiere estar todo el tiempo ahí encima, no despegarse ni un minuto, no duerme uno bien, no se profundiza uno bien, uno no vuelve a dormir nunca más. Exacto, pero yo creo que eso es un buen consejo, cara, que hay que darle a las mamás que nos están viendo. Es clave si tienen alguien que los esté ayudando en la casa. El esposo, una hermana, la suegra, la mamá, una persona, una nana, no sé, que les ayude en la casa. Es clave porque a mí me pasó mucho con Salvador, como yo me le dediqué tanto a la lactancia a Salvador, a mí me empezó a dar dolor de cabeza. Y mi doctor sí me dijo, ¿cuánto estás durmiendo? Y yo le dije, tres horas. Y me dijo, tienes que dormir mínimo cinco horas. Porque ahí es donde empiezan las depresiones postparto de las mamás. Porque como no dormimos bien y está el primer hijo, lo que vos decís, que es cuidarlo, protegerlo, que esté bien, la lactancia y todo es nuevo para uno y uno quiere intentar hacer todo bien, pues no todo lo puede hacer uno. Yo creo que es importante dormir para evitar que comience un tema de depresión postparto que puede llegar a ser muy delicado. Ay, sí. Claro, ¿le diste cómo te fue con la lactancia? ¿Fue fácil? Bueno, el primero, no fue duro. Ay, no, fue tenacia al principio. No, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Porque, de verdad, al principio, carne viva, no, eso era un dolor horrible. No, 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 mejor dicho, pero yo decía, bueno, no importa, todas podemos, todas somos capaces, yo también tengo que poder. Entonces, pues, asumí el reto y lo hice, a Valentino le di seis meses de lactancia y con Violeta ya la historia fue diferente porque, como dices, el segundo es otra cosa. Entonces, con Violeta sí, banco de leche, un año completo, o sea, ya la cosa es más fácil. Pero es que el primero a uno le cuesta mucho porque, pues, uno no sabe. Total, entonces, y pues, por ejemplo, mi mamá no vive acá, entonces mi mamá pudo venir diez días, los diez primeros días y ya, al día décimo, chao, y yo, mami, yo, no te vas, no te vas, porque, de verdad, es como la ayuda de la experiencia que uno tiene ahí a la mano y como que la persona con la que uno más está tranquilo y confía. Pero, bueno, pues, yo creo que así a todas también nos ha tocado y todas tenemos ese instinto de madres y todas pasamos por momentos duros, difíciles, uno llora, se desespera y demás, pero van pasando los días y ya se va acomodando todo. Sí, todo se va volviendo más fácil. Caro, bueno, llega el momento de Viole. Con Viole fue buscado, pero ya fue más rápido, fue igual que Valen. ¿Cómo fue el proceso? No, con Viole, pues, imagínate que, como a mí ya me habían dicho eso, que tenía que quedar embarazada rápido porque, pues, los óvulos se me estaban acabando y no sé qué, entonces yo dije, a los 10 meses de Valentino, yo dije, bueno, yo no me voy a cuidar más, no me voy a tomar pastillas, nada, y me voy a quedar así, relajada, porque el tema de estar buscando y buscando es harto, es estresante. Entonces yo dije, yo no quiero estar otra vez en esa búsqueda, en esa ansiedad. Entonces dije, no, yo no me voy a volver a cuidar y ya más bien, ojalá, Dios quiera, y me sorprenda un momento a otro y, ay, quede embarazada y listo. Así quería yo, pues, le dije a Germán, yo ya no me voy a cuidar más y esperemos a ver, si Dios quiere, pues, que quede embarazada cuando tenga que quedar. Igual ya tenemos a Valentino, entonces uno ya está distraído ahí y no está pensando tanto en eso. Entonces él, ah, bueno, listo, ah, bueno, listo, más o menos esa noche quedé embarazada. No, claro. O sea, pues así, ese mismo mes quedé embarazada y lo más chistoso de todo es que antes de yo darme cuenta, o sea, un día antes de darme cuenta, me llamaron de caracol y me hicieron la propuesta de estar en día a día y no sé qué, y yo, sí, feliz, no sé qué, bueno, claro, cerramos todo y al otro día me di cuenta que estaba embarazada. Y yo con una pena porque yo dije, Dios mío, van a creer que yo sabía y que no les quise decir, y pues no era así, yo de verdad me estaba dando cuenta y yo, no, Dios mío, ¿qué es esto? Y bueno, pero gracias a Dios, pues, fue así de fácil y de rápido y yo dije, ay, no, qué dicha, y todo el mundo me decía, ¿qué? Si Valentino tiene 10 meses, ¿cómo así que ya estás embarazada? Qué horror, Dios mío, eso es muy duro, no sé qué. Y yo, pues sí, pero pues así fue y gracias a Dios y no me tocó esperar y no me tocó otra vez la ansiedad y no sé qué. Y ahora digo, fue lo máximo porque se llevan un año y cuatro meses y es lo máximo porque ya van ahí seguiditos y creo que ya salí de lo más difícil, del principio. Claro, ¿cuál es la diferencia entre el niño y la niña, Caro? O sea, ¿cómo es, cómo son los temperamentos, cómo son los dos, cómo es interactuar con ellos en un día normal? Pues mira que, pues es muy chistoso porque cuando uno dice niña, la gente de pronto cree que es más calmada, más tranquila, no sé, como que la personalidad de pronto es más llevadera, pero a mí, o sea, en mi caso, las cosas son diferentes porque Valentino es un ser súper tranquilo, noble, sí, él no da qué hacer, pues. Y Violeta, su carácter es un poquito más fuerte, ella es más fuerte, un poquito más rebelde, Más arriesgada. Más arriesgada, sí, ella es como más pispireta, más entradora, más amiguera, habladora, entonces son dos personalidades, son dos mundos muy distintos y digamos que de pronto, pues las diferencias son como en los juegos, siento yo más, porque pues en las personalidades yo creo que cualquier hombre o cualquier mujer pues puede tener esos mismos rasgos, pero más que todo de pronto es como en los juegos que pues obviamente Violeta es muy maternal y yo he sentido mucho que definitivamente sí lo que ven en la casa es lo que ellos también quieren ser, porque Violeta intenta hacer muchas cosas de las que ella me ve haciendo, entonces yo me pongo a escucharla y ella empieza a hablar con sus muñecas sola y empieza a repetir muchas veces lo que yo les digo a ellos. Y anda con su cochecito todo el día en la casa, con el bolso, el maquillaje, o sea, mini Carolina. Ay, no, ella es demasiado divina, yo creo que además, claro, eso es mucho de, más que de la niña, yo siento que es del segundo, puede ser el segundo que el segundo es más poderito. Sí, y porque además como ellos crecen viendo también al hermanito, entonces aprenden mucho más rápido, entonces por ejemplo Violeta habló más rápido que Valentino, porque como lo tenía ahí seguramente, entonces como que caminan también un poquito más rápido, o sea, hacen muchas cosas seguramente porque ven el ejemplo del hermanito y los empujan. Se quieren igualar, sí, claro, obviamente los empujan. Claro, hay una diocidencia muy linda con Sofi y con Viole, porque Viole nació el mismo día de Sofi. Sí, eso fue un regalo impresionante porque yo decía, bueno, de 365 días que tiene el año, porque es que no son 8 días, son 365 días y que nazca el mismo día, pues para mí fue, o sea, no lo puedo ver de otra forma que un regalo de Dios y de Sofi. Cuando yo quedé embarazada de Violeta, pues nunca me imaginé que fuera a nacer ese día, entonces en la primera ecografía, entonces, ay, bueno, tienes tantas semanas, no sé qué, en la segunda sí, no sé qué, bueno, te van diciendo, van a ser en agosto y yo, ay, bueno, el mismo mes de Sofi, yo, ay, qué chévere, va a ser el mismo mes de Sofi, hasta ahí, todo normal. Cuando cada vez se va acercando más el día, te van ya diciendo como los números exactos más o menos de dónde podrían nacer. Entonces me dicen, bueno, está entre el 20 y el 24 de agosto y yo, ay, Dios mío, y yo, ay, no, no puede ser el 23, es el cumpleaños de mi hermanita, entonces, bueno, mi mamá, pues no podía ni creerlo, y más que era una niña, entonces ella decía, no, ese es un regalo de Sofía. Y entonces yo dije, bueno, igual me encantaría no presionar ese día, me encantaría que, si es, pues que sea, porque tiene que ser y porque así lo quiso Dios, y efectivamente ese día, a las 3 de la mañana, el 23 de agosto, rompí fuente. Y entonces me fui para la clínica, pues, y a las 5 y 40 de la mañana nació Violeta el mismo día. Como quien dice, no lo escogiste tú, así tenía que ser, y el mismo día de Sofía. El almita, ay, qué belleza, Karen. Yo creo que muchas personas admiramos a tu mamá profundamente por todo lo que ha tenido que vivir, y bueno, ustedes como familia, pero creo que desde que te volviste mamá, la admiras muchísimo más. Uy, totalmente, o sea, desde que me volví mamá, yo todavía digo, Dios mío, mi mamá es muy, muy berraca y muy valiente, no entiendo cómo hace para seguir adelante, y yo creo que Dios sabe escoger perfectamente a los guerreros de sus batallas, porque no todos tienen la capacidad de continuar cuando tienen una tragedia como la tuvimos nosotros como familia, pero siento que más mi mamá, porque es que cuando uno lleva ese ser por dentro de uno, es una conexión diferente. Sí, hay papás maravillosos, hay tíos maravillosos, bueno, pero lo que es una mamá que carga con un hijo dentro de uno, que tiene dos corazones dentro de uno, latiendo, eso es algo muy especial, entonces, sí, total, desde que nacieron mis hijos admiro mucho más a mi mamá, igual yo siento que, pues siempre ha sido mi orgullo mi mamá, mi mamá fue madre soltera muchos, muchos años, además tan jovencita, sí, mi mamá me tuve 15 años, solamente con haber tomado la decisión de tenerme, de traerme al mundo, yo ya desde ahí dije, bueno, otra persona a sus 15 años creo que podría haber tomado otra decisión y ella no lo hizo, entonces, desde ahí para mí siempre ha sido mi orgullo. Claro, hicieron ese libro tan lindo, te cuentan una experiencia maravillosa con todo lo que vivieron con Sofi, un libro espectacular y ahora es uno de los más leídos, es uno de los más vendidos, ¿van a estar en la Feria del Libro? Sí, vamos a estar en la Feria del Libro el 30 de abril, voy a estar a las 4 de la tarde en un conversatorio que me va a acompañar Iván Lalinde, nuestro amigo y compañero, él va a estar liderando y moderando el conversatorio, vamos a estar ahí en la Feria del Libro en Corferias y de 5 a 5 y 45 vamos a estar firmando también libros y sí, afortunadamente ha sido un libro, gracias a Dios y sin nosotros también pensarlo mucho, muy exitoso, cuando nos hicieron la propuesta inclusive nunca como que dijimos de una vez que sí porque sentíamos que teníamos que ver si éramos capaces nuevamente de recordar como todos esos momentos y si queríamos abrir la puerta de todo lo que había pasado y contarlo, tomamos la decisión de hacerlo porque sentíamos que muchas personas seguramente también iban a poder verse beneficiadas con esta historia y seguro iba a ayudar a muchas personas, todos en algún momento de la vida íbamos a pasar por un duelo, entonces pues ahí contamos no solamente cómo fue toda esta tragedia y cómo la vivimos, sino también cómo ha sido el proceso para continuar, el de mi mamá, el del papá de Sophie y el mío como hermana y el de mi hermanito y si es uno de los libros gracias a Dios más vendidos, estamos también como los libros favoritos en la Feria del Libro y bueno pues también además con una causa noble muy bonita y es que las regalías del libro, el 100% de las regalías va a ir destinado a la Fundación Jason Aristizábal Esa fundación de Jason Aristizábal es espectacular, si no lo conocen síganlo, es un personaje que ha logrado hacer tantas cosas en la vida, también nos demuestra que no existen los límites, es un hombre que ha pensado y ha sacado adelante cualquier circunstancia de su vida y ha logrado cosas enormes. Caro, para todas las personas que te seguimos en redes sociales, uno dice a Carolina, ¿cómo le alcanza el tiempo para hacer tanta cosa por la mañana? y además ahí donde viene a Caro, Caro es súper pila con todos sus temas de redes sociales que yo la admiro, ella edita sus videos, los hace, le pone la música, yo le digo, ¿pero en qué momento? O sea, ¿cómo te queda tiempo para hacer absolutamente todo? ¿Cómo es un día de Caro? Pues mira, yo madrugo mucho, me levanto a las 5 y media de la mañana, bueno tampoco mucho, pues a las 5, pues es que es que yo madrugas demasiado. No, pero eso es temprano, eso es temprano. O sea, a las 5 y media de la mañana, antes de las 5 y media así no me puedo parar porque ahí sí estoy zombi al mediodía, yo a las 5 y media ya soy persona, entonces a las 5 y media me levanto, me baño, me arreglo, llevo a Violeta al jardín, voy para día a día, me quedo pues allá en el programa, al mediodía recojo a Violeta otra vez en el jardín y pues en la tarde hago como todos los compromisos que tengo que hacer de mis redes sociales, grabo el contenido, lo edito porque en realidad es algo que me encanta hacer, yo pues como yo, yo fui periodista y edité muchos años en una sala de edición, entonces siento que eso también me ayudó muchísimo, aunque es obviamente muy diferente hacerlo desde el celular, pero igual siento que me, pues no sé, le cogí el gusto a eso. Te gusta y te queda fácil, no es como un tema obligado. Sí, entonces no, y mira que me han dado como las herramientas para que de pronto contrate a alguien para que me lo haga y eso me quitaría mucho trabajo porque de verdad que en lo que uno más se demora es en la edición. Pero te gusta. Pero yo no soy capaz de soltar eso porque es que a mí me encanta, inclusive, o sea, estoy viendo a ver en qué ratico del día me meto como en algún curso para mejorar muchas cositas porque de todas formas pues lo que yo hago ahí es porque yo me pongo a cacharrear y lo logro pues, pero me encantaría hacer como un curso y demás, sino que pues entre los niños, recoger a Valentino en el colegio que también me toca recogerlo y pues los compromisos que salen y las cositas de la casa y que el mercado y que la cosa pues le toca a uno dividirse en mil partes, lo que sí es que nunca hay tiempo para una siesta, eso sí, jamás. No pasa, ¿no? Por eso es que uno se acuesta tan temprano. Sí. Por eso ahorita me estaban preguntando, pero es que, claro, ¿qué te estás viendo? ¿Qué serie te está viendo? Y yo no me da el tiempo para ver una serie, o sea. Yo menos. Ya, a uno le da el tiempo, sino para que se acostara y uno es como. No, yo pongo una serie y eso es perfectamente un somnífero para mí, o sea, yo la pongo y a los dos segundos mi esposa irá roncando. No puedo. Se empiezan a arrullar. Caro, ¿cómo ha sido el, bueno, hablemos del proceso del jardín? Primero Valen, pues ahora Viole, que sigue en el jardín, pero ya Viole es nada, va a entrar al colegio. ¿Y cómo ha sido el colegio para Valen? Porque yo creo que para una mamá es difícil porque, pues bueno, cuando está en el jardín uno lo siente que todavía son de uno porque son solamente dos, tres horitas, cuatro horitas por la mañana, pero ya el colegio, que es todo el día, ya siente uno que ya no es un chiquito, sino que ya es un grande. ¿Cómo ha sido este proceso? Pues mira que, bueno, con Valentino, es que es muy chistoso porque definitivamente el segundo, claro, como uno ya está más relajado, entonces ya uno no le para tantas bolas a esos detalles. Sí, sí, sí. Pero con Valentino yo me acuerdo que el primer día de jardín yo no lo podía ir a llevar porque yo tenía programa. Y yo soy mi hija re nerda que yo para pedir un permiso, pues me cuesta. Entonces yo dije, no, estoy recién entrada, no sé qué, yo cómo voy a pedir permiso. Entonces Germán me dijo, no, fresca, que yo pido permiso y yo voy y lo llevo, porque además había que quedarse el primer día con ellos. Cuando él va para allá y yo, bueno, cómo va la cosa, no sé qué. No, yo ya lo dejé y me fui. Y yo, ¿qué? Yo, ¿cómo así Germán? ¿Por qué te fuiste? Si hoy tenías que quedarte allá, no sé qué. No, él estaba feliz allá. Tan feliz que yo dije, no, yo para qué me voy a quedar aquí, yo me voy a ir a trabajar. Y yo, no te lo puedo creer. Entonces el pobre nunca tuvo su día con los papás allá. No, porque Germán lo vio perfectamente bien, entonces se fue. Y afortunadamente Valentino ha sido un niño que se acopla muy fácil como a los cambios y a todo. Entonces no le costó, afortunadamente. Violeta, cuando entró al jardín, pues ella tenía un plus y es que se iba a ir con el hermano. Entonces para ella también fue sencillo porque yo siento que Violeta es mucho más apegada. Y ella es más miedosa y ella todo el día quiere estar con uno. Todo el día, ella es mi sombra. Conmigo o con el papá, pues entonces yo dije, no, a ella le va a costar más. Pero como iba Valentino, entonces los dos juntos, entonces ahí ya fue más fácil para ella. Y ya después Valentino salió del jardín y se fue para el colegio. Y ella ya estaba pues perfecta ahí en el jardín. Y Valen entró al colegio. Y no, eso ha sido lo máximo porque yo al principio también súper nerviosa. La primera semana para uno de mamá es durísimo también porque ya la jornada no es hasta las 12, sino que ya la jornada es hasta las 2 y media. Llegan a las 3 y media, 4 a la casa. Si se quedan en entrenamiento de algún deporte más tarde. Y Valen con su fútbol. No, con su fútbol adicto. Yo decía, Dios mío, y todo el día y el niño no está en la casa. Y yo sentía un silencio. Y yo, no, pero qué es esto. Yo la primera semana Germán me decía, y no, ya, cálmate. Estás canzona con el tema. Porque yo decía, y no, qué es esto tan horrible. Qué pesar todo el día también allá en el colegio. Pero es que es uno mamá. Es que no mamá es así. Sí, es así. Eso es imposible no sentirlo. Exacto. Pero bueno, le ha ido también muy bien. Ya ha izado bandera dos veces este año. Entonces yo orgullosísima y feliz. Y pues sigo siendo mamá gallina porque entonces, por ejemplo, la ruta para el regreso, pues obviamente el trancón de Bogotá y todo, pues se demoran mucho en esa ruta. Entonces yo, la verdad, es que mi hija me multiplico e intento ir por él casi todos los días al colegio para que no tenga que hacer esa ruta. Y para poder yo tenerlo más tiempito. No, es que además si uno lo puede hacer, pues uno lo hace feliz, obviamente. Bueno, y Viole ahorita ya viene para el colegio. ¿Qué dices? Está ansiosa, con ganas de entrar. No, ella feliz porque como ella ve al hermanito, que todo el día habla del colegio y en el colegio tiene muchos amigos. Y entonces la verdad es que con Valentino, claro, como él es el mayor, pues él ha vivido todo su proceso antes que ella, pues él tiene muchos más amiguitos y todo. Entonces los amigos de Valentino son los amigos de Violeta. O sea, Violeta no tiene casi amigas. Qué pecado. Y entonces ella siempre es, yo quiero mis amigas, mis amigas, todo el día diciendo de mis amigas. Y yo, no, ahorita que entres al colegio seguro que allá vas a tener muchas amigas porque, claro, todos los planes son con los amigos de Valentino. Entonces con Matías, con, bueno, Salvador y con todos los del colegio de Valentino y no sé qué. Entonces siempre son con niños. Y ella quiere sus amigas. Y en el jardín, pues tiene como muy poquiticas amigas. Igual pues con ella se ve allá en el jardín y ya. Pero está súper ansiosa porque entonces, claro, como ve todas las actividades de Valentino, entonces dice, todo el día me habla cuándo es que voy a entrar yo a mi colegio. Me dice el nombre del colegio y todo. Y yo no, ya casi, en agosto, en agosto. Entonces está súper también ansiosa. Vamos a ver cómo le va. Ojalá que pues todo le salga bien. Seguro, claro. Bueno, los chiquiticos son para uno de los mejores maestros. No hay nada que hacer. Creo que los niños vienen a enseñarnos muchas cosas. ¿Qué te ha enseñado Valen y qué te ha enseñado Viole? Bueno, Valen, ay no, su nobleza. Yo creo que todos los seres humanos deberíamos guardar algo de esa nobleza que siempre tienen los niños y de esa pureza y de esa inocencia en el corazón de cada uno. No ponerle como tanta malicia a las cosas, a las situaciones. Yo creo que nosotros los seres humanos somos los que nos encargamos de dañar los momentos y lo que vivimos en el día. Si no le ponemos tanta malicia a las cosas seguramente no son graves. Las cosas que pasan a diario, entonces, de Valen eso. Y de Violeta, que todos debemos ser auténticos, porque ella es una niña súper auténtica, alegre, extrovertida, sin filtro. Entonces, como que me encanta que sea como tan auténtica, tan ella y que no le dé pena ser lo que es. Eso también me parece importante y sería chévere que todos conserváramos eso, que nunca nos avergonzáramos de lo que nos gusta, de lo que somos y cómo somos. Claro, ¿cómo ha sido el matrimonio, tu familia? Porque la gente ve las redes sociales y dice, no, pero es que tienen un matrimonio perfecto. No, todo es perfecto, la familia es perfecto. No, lo que pasa es que uno tampoco en redes sociales tiene que estar contando lo bueno, lo malo. Hay gente que sí lo hace y gente que no y es respetable. ¿Cómo manejan la tolerancia? ¿Cómo manejan, si algo no les gusta, lo comentan, lo hablan, lo dicen? Pues yo creo que todo ha sido como una balanza. Entonces, la verdad es que me encontré con una persona que es muy parecida a mí y que es una persona también muy tranquila y que se acomoda mucho a las diferentes situaciones. Entonces, eso también ha sido como algo muy positivo para el matrimonio. Yo también soy una persona que me acomodo a diferentes situaciones y siento que eso es como lo importante para poder como no empezar como a tambalear tanto. Entonces, mi esposo obviamente tiene sus días, como todos, exacto. Algunas veces llegará de mal genio porque tuvo un día pesado en su trabajo y demás. Y cuando es así, pues intento entenderlo y ya. Y seguramente no me gustará también muchas de sus actitudes, pero simplemente se pasa la página y ya. Porque siento que cuando uno empieza a cargarse como todo ese tipo de sentimientos es cuando las cosas de pronto no pueden funcionar muy bien. Y pues como todos, claro, también tenemos nuestras discusiones, momentos donde no estoy de acuerdo con algunas cosas, donde él seguramente no está de acuerdo con otras mías, pero pues nada hablar, intentar mediar. Y hay momentos donde seguro él no quiere estar en un lugar y yo tampoco, pero pues uno también tiene que entender que si somos un equipo, pues tenemos que tener un equilibrio. Entonces yo te acompaño a unas cosas, tú me acompañas a otras. Y así se va como cuadrando todo. El problema es que él quiere ir a todas partes. El problema es ese. El problema es que él nunca dice que no. Es el más parchado del mundo. Entonces, y yo le digo, yo vení, ¿cuándo será el día que me digas que no? ¿Cuándo va a ser ese día? Es que ese día, mejor dicho, yo ese día va a ser una fiesta. Porque él todo lo que uno le dice, dale de una, sí, yo voy, no sé qué. Yo, pero vení, ¿vos no te querés perder nada? Tan bello. Bueno, claro, ¿qué te ha faltado por hacer? ¿Qué sueñas? ¿Algo que dices, ay, yo el día de mañana quisiera esto o hacer esto? ¿Alguna cosa que te sueñes que te falta? Bueno, pues yo estoy muy feliz en este momento de mi vida con lo que estoy haciendo. Estoy feliz con mi trabajo, con el equipo de compañeros que tengo, con mi familia, con mi casa, con mi hogar, con mis hijos, con mi empresa de zapatos, como con todo lo que estoy viviendo en este momento, estoy plena. Me encanta este instante en el que estoy, pero siento que más adelante me gustaría viajar más. O sea, viajar más, como conocer más el mundo, disfrutar como, no sé, como diferentes países, culturas, eso me encantaría viajar más y pues la verdad no soy una persona de hacer muchos planes. Me gusta como vivir el día a día, el presente. Obviamente tengo muchos sueños, pero me gusta estar como muy concentrada en el hoy y no apresurarme mucho a lo que va a venir. Y en cuanto a mi carrera, pues estoy feliz en día a día, o sea, por mí, hasta la eternidad. Es que es muy rico, es lo máximo, este programa es espectacular. La pasamos muy rico, entonces, pues yo estoy feliz ahí. Es que no siente uno que está trabajando. No, es lo máximo. Claro, bueno, además uno te ve muy pegadita a Dios, muy pegadita a la Virgen. Siempre ha sido así, porque creo que es clave también cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier momento difícil por los que todos los seres humanos atravesamos en la vida, porque ninguno se salva de eso. O sea, aquí vinimos y estamos expuestos a que cualquier cosa pueda pasar, pero yo siento que cuando uno está más pegadito a Dios, con esa fe, pues las cosas se llevan de una manera un poquito más suave. ¿Siempre ha sido así? No. ¿O en algún momento de la vida te fortaleciste más? Pues mira que no, siempre no he sido así. Antes de mis hijos, siempre he creído en Dios, en la Virgen, siempre, porque vengo de una familia muy católica, pero como que no, seguramente sí me desconcentré un poco cuando recién llegué a Bogotá, cuando apenas estaba empezando a trabajar acá y demás, como que de pronto siento que ahí me aparté un poquito de Dios, no estuve como tan presente, digámoslo así, porque estaba concentrada en muchas otras cosas. Como solo tiene uno tan presente, sí. Sí, y como que siento que eso a todos en algún momento de la vida seguramente nos ha pasado en el corre-corre de tantas cosas y que van pasando los días y después de varios días uno dice, ay Dios mío, no he rezado, no he no sé qué. Sí, porque uno lo tiene presente siempre en el, pues para los que somos católicos, obviamente uno siempre lo tiene presente en el inconsciente, pero no está consciente de tenerlo ahí. Exacto. En cambio, ahora que tengo hijos, no hay un solo día en que yo no hable con Dios o con la Virgen, pues no, o sea, todos los benditos días yo no soy capaz de salir de mi casa sin primero encomendar a toda mi familia, a mis hijos, a todo y dar las gracias, no soy capaz porque es como que siento que es la responsabilidad de la mamá, no sé por qué lo siento así, entonces no doy un paso a la calle si no los tengo ya, como ya no tengo eso chuleado, porque ahora soy mamá y porque siento que tengo un tesoro a mi lado que necesito cuidar y que necesito que Diosito esté ahí cuidándome, cuidándomelo siempre, entonces, y además también cuando pasó lo de Sofi, pues yo tuve toda la fe del mundo para que no pasara lo que pasó. Para que saliera adelante. Exacto, y como no pasó, yo tuve un tiempo donde me alejé mucho de Dios porque sentí que, pues que ya no valía nada la pena, entonces perdí mi fe, me alejé mucho de Dios y volver a como a encarrilarme por el camino, pues no fue fácil, pero ahí estuvo mi mamá, increíble mi mamá, que yo creo que yo hubiera sido la más ofendida de todas, o sea, es que de verdad, pero mi mamá me dio una lección grandísima porque ella fue la que también me dijo, no, cómo se le ocurre, eso no es un castigo, esto no sé qué, y bueno, hasta que hice pues como el proceso que tenía que hacer y eso lo cuento en el libro, cómo fue todo, pues volví nuevamente otra vez pues a acercarme a Dios, a la Virgen, ahí empecé el proceso pues de quedar embarazada, ya llegaron los hijos y pues ya, cuando llegan los hijos, pues cómo no creer más en Dios todavía. Sí, todo cambia, no, pero yo creo que todas las mamás nos pasan, uno encomienda a los hijitos, yo por ejemplo tengo un spraycito así chiquito con agua bendita y antes de irme, mi hija, eso va a ser el baño, toma tu baño de agua bendita, toma tu baño de agua bendita, porque así somos las mamás, o sea, las mamás ya cuando somos mamás todo cambia y tenemos una visión completamente distinta de lo que es la vida, de lo que son los hijos, de valorarlos, de quererlos y de entender una cantidad de situaciones, ¿cómo te imaginas, Caro, a Valen en unos años y a Viole en unos años? Bueno, a Valen pues que él quiere ser futbolista, Dios mío, ojalá tenga todos los talentos para lograrlo, porque él de verdad que día y noche pues piensa en fútbol, tiene uniformes de futbolistas, todos los días quiere vestido de uniforme de futbolista, entonces bueno, le apasiona mucho eso, entonces pues la verdad ahorita lo veo así, pero pues las cosas pueden cambiar, porque como uno va creciendo y también pues ahí va encontrando como lo que realmente le gusta, y a Violeta, ay no, yo no sé, Dios mío, Violeta me tiene como que, no sé, no sé para dónde mirar, es que está muy chiquita, sí, está muy chiquita, pero le gusta, ¿sabes qué? mucho, por ejemplo, los niños y los animales, entonces, no sé, de pronto algo relacionado con los niños y los animales. Si le fascinan los animalitos, la ve uno por ahí, todo el tiempo, ¿qué es lo que más te pregunta la gente en redes sociales, Caro, o sea, ¿qué es lo que más le gusta a la gente ver de tu vida, de tus cosas? Es que, Caro, por favor, hoy no dejes de subir tal cosa, o por favor, tal otra. Bueno, pues es que yo creo que hay público como para todo, entonces, pues yo me imagino que de pronto los que tienen hijos se identifican mucho con las historias de los niños, sin embargo, tengo un par de amigos que no tienen hijos y que todo el día me escriben y me, bueno, no son amigos, en realidad los conocí en un evento una vez y me dijeron, no te imaginas, yo soy fanática de Valentina y Violeta, y yo, vos, pero si vos no tenés hijos, no importa, me encanta ver las historias de Valentina y Violeta, cuando no salen me ofendo, por favor, que no haya día, que falten en tus historias ellos, no sé qué. Entonces, mucha gente sí me escribe como preguntándome por ellos y cuando no salen me preguntan como que, ay, pasa algo, están enfermos, no sé qué. Pero es que creo que es la magia de los niños. Sí, de los niños, sí, es el angelito. Esa magia única, esa empatía, esa nobleza, esa bondad y esa forma de actuar tan de ellos, tan orgánica, tan honesta. También, ¿sabes qué me piden mucho? Les gusta cuando hago recetas, entonces, cuando pongo, no sé, el almuerzo, además, pues, las cosas caseras que uno hace, pues, en la casa, el almuerzo. Yo creo que cuando hacíamos el programa desde la casa te pedían más recetas. Claro, y la gente se empezó a acostumbrar mucho a ese ritmo de mostrar recetas más continuas, porque, pues, además yo aprovechaba y adelantaba algo del almuerzo. Claro. Entonces, me quedaba más fácil. Me piden también tipsitos, no sé, de belleza, de cosas como que yo haga, pues, yo no es que haga gran cosa, pues, tampoco. No, Carolina es divina, pero les voy a decir una cosa, la genética también es una cosa muy brava, la tía, la mamá, la abuelita, eso es una cosa muy impresionante, entonces, también ahí va. Sí, pero me echó. Todas las cremas, todo lo que sea para untar, yo me lo he hecho, y para comer también. Y le encanta probar todo, maquillaje, cosas nuevas, cremas, de todo. Ay, bueno, el maquillaje también me preguntan mucho, y a mí me encanta. Sí, porque también te encanta maquillarte, y te fascina todo el tema del maquillaje. Ay, me fascina, me encanta. Ay, no, divinos, Caro. Bueno, esos chiquiticos, y lo que te preguntan en las redes sociales, bueno, eso me parece espectacular y me parece fantástico. Ahora, Caro, hablemos de los zapatos, cada cuánto sacas colección de zapatos, en qué te inspiras, bueno, están en Cali, ¿no? Sí, tenemos una tienda física en la ciudad de Cali, y bueno, desde ahí hacemos envíos a todo el país, también trabajamos a través de la página web, del WhatsApp, la verdad es que... Y aquí en Celebrities. Y aquí en Celebrities, sí, aquí en Bogotá también estamos en una tienda que se llama Celebrities, que ahí está María Clara, está Yuri Vargas, está Caro Cruz, y está Ana, Anita, y yo. Y, pues mira, es que en realidad yo no soy diseñadora, entonces, pues yo no es que me inspire, yo tengo un equipo de trabajo, y ellos me mandan como muchas opciones, y yo ahí voy escogiendo, y yo digo, no, pero cámbiame este color, esta tela mejor aquí, esto acá, y así como que lo vamos creando, pero pues yo no, no es que yo me ponga a pintar porque yo estaría mintiendo, pues yo no... Sí, no, pero también es lo que a uno le gusta. Sí, exacto. Que uno lo vea y uno diga, yo me lo pondría. Exactamente, exacto, yo todo lo que escojo y lo que hago es porque me gusta a mí, entonces digo, si yo me lo pongo, pues eso es lo que me gustaría que estuviera en mi marca. Entonces, así trabajamos, y bueno, ya llevamos ocho años, cumplimos este año ya con la marca, y bueno, feliz también con ese proyecto. Ay, bueno, Caro, vamos a aprovechar ahora sí a responder preguntitas, porque yo creo que todo el mundo está aquí, te pregunta muchas cosas, aquí ya tenemos unas de las personas que se han conectado. Bueno, esta pregunta, Caro, la hace Sonia Montaño. Hola, Caro, el cuadrado, quisiera saber cuál fue el cambio en su cuerpo que más le impactó y cómo lo manejaron. A mí me ha costado bastante aceptar mi cuerpo ahora, me imagino que en el embarazo. En el embarazo, sí. Bueno, pues inicialmente yo siento que como que la parte de los conejitos ahí... O en la caderita. Sí, de la cadera, porque sabes que yo no, yo sentía que yo no era tan caderona, pues tampoco es que sea caderoncísima, pues, pero como que sí sentí, y mucha gente me decía, no, es que en el embarazo las caderas se anchan. Claro. Y eso sí lo sentí, y siento que esa parte de mi cuerpo nunca volvió a ser igual como era antes de tener hijos, porque sí sentí que la cadera como que se me anchó un poquito. Digamos que eso, porque pues en realidad, no, pues no, no, no sé, como que eso fue como de pronto el cambiecito que más noté, y yo para el tema de las estrías siempre me cuidé mucho, me puse muchos cremitas, aceites, eso va también mucho en la piel, entonces no... No fue traumático. Ajá. Bueno, esta pregunta la hace Andrea Gómez. Pregunta, ¿ustedes que son mujeres multitasking tienen a alguien que les ayuda en el cuidado de los niños y cómo manejan el trabajar y al igual estar pendiente de ellos? Ah, bueno, perfecto, sí, claro, yo tengo a mi leíto que amo y adoro, ella me ayuda siempre con los niños, y pues bueno, afortunadamente también tenemos la dicha de tener un trabajo que nos ayuda muchísimo con el tema del horario, porque nosotros terminamos a las once y media de la mañana, entonces de ahí salimos por los niños y ya toda la tarde pues podemos estar también ahí al pie de ellos y hacer tareas juntos y demás, pero sí, claro, yo tengo a leíto que me ayuda por si de pronto algún día uno tiene un evento, alguna cosa adicional que tenga uno que salir en la tarde o algo así, ella siempre está ahí, es una persona que quiero muchísimo de toda mi confianza y, mejor dicho, una de mis consentidas. No, y es que además esas personas se vuelven muy importantes para uno, sobre todo por lo que dice, claro, por el trabajo que uno tiene, que muchas veces uno tiene que viajar o tiene que salir o lo que sea, pues uno queda, digamos que muy tranquilo. Bueno, ah, bueno, y leíto... Se trata también de tener ayuda que esté con uno, pero no significa que uno deje de ser mamá. Ah, no, total. Porque tenga la ayuda de una persona. No, leíto, aparte de todo, además me ayuda, yo creo que me ayuda más todavía en el tema de grabar. Ah, sí. Ella me ayuda a grabar mis cosas. Esto ayuda a mí. Sí, ella ya es camarógrafa y todo, productora. Pues claro, porque uno dice caro, porque bueno, pero además eso con movimiento. Sí, ella. Tan bella, esa leíto es un amor. Bueno, esta de acá, Karina Parra, aparte de ser mamá, son mujeres, ¿han logrado recuperar algo de ese tiempo para hacer las cosas que les gusta? Bueno, yo creo que, pues, todo se transforma, yo siento, no sé, eso me pasa a mí, que todo se transforma y ahora a mí lo que más me gusta es estar con mis hijos. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, hacer planes sin ellos. Igual siento que es importante hacerlos y por eso hago el esfuerzo y cuando ya estoy en el plan, ya se me olvida y ya digo, ay, sí, qué rico, menos mal lo hice. Pero como que tomar ese primer impulso me cuesta trabajo. Entonces, por ejemplo, irme de viaje sola con Germán y a él también le cuesta mucho. Entonces, somos como que, ay, será que sí, pero es que es tan rico cuando viajamos con ellos. Porque entonces la gente empieza a decir, ay, no, pero ustedes deben tener un espacio en pareja, no sé qué. Y entonces los dos decimos, sí, pero nosotros estamos tan bien así, tan ricos así con ellos, no sé qué. Pero llega un momento donde uno dice, bueno, hagamos el esfuerzo y vámonos los dos. Y cuesta tomar esa decisión, pero cuando ya uno está en el viaje con su pareja, uno dice, uy, qué delicia, de verdad que sí valía la pena. Lo necesitábamos porque también es rico uno volver a poder comer un día tranquilos, en silencio. Tomarse algo. Tomarse algo en calma, sin tener afán de que, ay, me toca ir a recoger al uno, al otro, no sé qué. Dormir hasta más tarde. Exacto. Un poquito, porque no es que duerma uno mucho hasta más tarde. Y no atender a nadie, porque es que uno siempre vive en función de, uno abre el ojo y ya está atendiendo. Entonces el desayuno, el no sé qué, la cosa, la otra. Entonces levantarte y ya, o sea, soy solo yo la que me toque atender, no más. Sí, pero yo creo que sí es importante. Sí. Lo que dice Caro, cuando las personas tienen prioridades, pues digamos que yo no sufro de eso, aunque mis prioridades obviamente son mis hijos, pero digamos que a mí me gusta darme un espacio para mí. Y creo que es súper importante porque pues se nos olvida que fuimos primero mujeres y después mamás. Pero lo que dice Caro es muy cierto, eso va a depender también de lo que sienta la gente. Porque si la gente se siente feliz con sus hijos y no siente la necesidad de hacerlo, pues no lo tiene que hacer. Exacto. Yo siento que también uno tiene que hacer las cosas cuando uno sienta que las quiere hacer. Sí, sí, sí. Si no las quiere hacer y se siente feliz con sus hijos, quédese con sus hijos. Exacto. Porque eso también tiene que fluir, no es como, bueno, me voy a obligar a, no, que fluya. Y cuando fluya además creo que lo disfruto uno más, mucho más. Bueno, Emilia Durán, ella nos dice, ¿qué consejos nos darían a las mamás solteras para sacar fuerzas y salir adelante? Ay, pues yo que tuve a mi mamá soltera, mi mamá, o sea, mi mamá fue, bueno, soltera hasta que se volvió y se casó con otra persona que no es mi papá, pero que yo considero mi papá porque se portó espectacular conmigo, se ha portado siempre divino conmigo, que es el esposo de mi mamá en este momento. Pero mi mamá fue mamá soltera desde siempre, es que mi mamá me tuvo a mí de 15 años. Imagínate, una chiquitita en casa del colegio. Entonces mi mamá, claro, ella le tocó salirse del colegio porque además en el colegio en esa época no dejaban. El colegio en monja mínimo. Claro, no dejaban, no dejaban, estaba nadie embarazado. Claro. Entonces ella le tocó salirse del colegio, me tuvo, volvió al colegio, terminó el colegio. Mi abuelita siempre estuvo también ahí ayudándole, pues, y ayudando, pues, conmigo y demás. Y mi mamá se iba a casar, pero mi tía, o sea, la hermana de mi mamá empezó a decirle como que no, para que si no te quieres casar y si no lo sientes y eso es solamente un compromiso por Carolina, pues no lo hagas. Entonces no se casó y fue mamá soltera. Y a mí, yo digo, gracias a Dios, a mí nunca sentí que me faltó nada porque mi mamá fue tan buena madre y fue tan buena compañía siempre y mi abuela y mis tías y como que todo el círculo que me rodeaba siempre estuvieron como tan cerca de mí y con tanto amor y tanto cariño que yo nunca sentí, pues, que me hiciera falta nadie más. Sin embargo, ahorita, pues, digo, qué rico, pues, darle la oportunidad a mis hijos de que tengan a su papá y al lado, yo no tuve esa oportunidad, no la tuve porque además mi papá murió también cuando yo tenía siete años, entonces yo, pues, nunca tuve a mi papá cerca. Pero creo que todas somos unas mujeres valientes, berracas, todas somos capaces de salir adelante con lo que sea en la vida y si tenemos un hijo más todavía porque ese es el motivo más grande y es el motor que tenemos todos los días para levantarnos. Exacto, yo creo que a las mujeres nada nos queda grande, imagínense, damos vida, qué más que eso, dar vida, tener ese privilegio. Yo siento que la mujer cuando siente que ya no está feliz o que ya no está floreciendo o que ya no está conforme con lo que está viviendo en su relación de pareja, tiene que hacerse un lado. Total. Porque una mujer necesita estar bien, sentirse bien para que sus hijos estén bien. Lo que dice Caro es muy cierto, pues, qué más quiere uno y qué más sueña uno que tener una familia y que todo sea como nos lo ha mostrado siempre la sociedad, pero también cuando las cosas no se dan, no significa que eso esté mal, o sea, no significa que hayamos fallado, no significa que las cosas no se hayan dado porque nosotros cometimos un error, no sencillamente no fluye. Yo siento que una pareja tiene que estar junta cuando en realidad se ama como pareja. Porque si uno lo hace por compromiso es vivir un infierno también que no es justo con nadie. Exactamente. Entonces yo creo que es mucho más sano para unos hijos tener a unos papás separados, pero que vivan contentos, que vivan en paz y que estén felices, a tener unos papás por compromiso que estén juntos y que seguramente... Y mira, mi mamá, después de tantos años, cuando yo tenía como 13 años, volvió y se casó. Claro. Encontró el amor de su vida, un hombre, no, maravilloso, pues, el papá de mis hermanos. Entonces todo, Dios sabe cómo hace sus cosas. Total, total. Y yo creo que a las mujeres nada nos queda grande y tenemos que buscar siempre lo que nos genere tranquilidad y nos genere paz. Bueno, carito Soto, ¿cómo haces para tener siempre tanta energía sin verte agotada? Ay, no, pues es que dormirme temprano, o sea, te lo juro. Dormir ocho horas. Dormir casi que ocho horas, es verdad. Inclusive yo ayer me dormí tan temprano que yo voy a las cuatro de la mañana a abrir el ojo. Así de la nada. Pero así de la nada y estaba lista. Yo, bueno, ¿qué hay que hacer? Cuando vi el reloj a las cuatro de la mañana y yo, no, Carolina, tenés dos horas, una hora y media todavía el sueño. Dormite. Es una delicia. Sí. Pero entonces la verdad es que yo sí, a mí el sueño me perjudica. Entonces, si yo trasnocho, yo al otro día estoy maluca. O sea, no soy yo, de verdad no soy yo. Entonces, yo ya descubrí eso. Entonces, para mí es súper importante de lunes a viernes. Yo estoy dedicada a acostarme temprano. O sea, me gusta dormir para yo poder rendir todo el día y estar bien. Si yo duermo bien, yo no necesito más en el día. Sí, es perfecto. O sea, no necesito nada más, no necesito dormir, hacer siesta, nada. A mí así, ya con eso yo estoy bien. Bueno, ¿en el embarazo cuáles fueron tus antojos, Caro? Extraños, o sea, raros. Extraños, bueno, ¿qué puede ser? Pues, esto no es muy extraño porque yo siento que a muchas embarazadas les pasa el mango biche con limón y sal. Ay, qué delicia. ¿Qué más? Y cómo sabe, rico. Uy, delicioso. Uy, no, qué rico. Yo me acuerdo que en la noche, ay, no, terrible. Yo tomaba, yo tomaba, o sea, ponimalta, galletas, Oreo. No, mejor dicho. Te comías todo. Me da una cosa, era como de dulce. Como de sí. Yo no sé, rarísimo. Y cuando ya me estaba quedando dormida, era que me levantaba como esas ganas de dulce. Yo medio dormía, me comía lo que encontrara de dulce, gomitas, como cosas, pero de dulce. Mucho dulce me dio también antojo. Y no, la verdad es que todo, a mí todo lo que me pasara por enfrente yo me lo quería comer. Y es que, ¿saben qué es lo que pasa también en el embarazo? Yo creo que a Caro le pasa y a mí también. A uno las papilas gustativas se le ponen como, yo no sé cómo se llamara eso, como más sensibles. Y a mí todo me salía. Delicioso. O sea, yo me comía un arroz y yo, uy, este es el arroz más delicioso del mundo. O me comía, no sé, huevo. Y yo, no, este huevo, ¿con qué lo hicieron? Esto lo hicieron con mantequillo. O sea, las papilas gustaban. Sí, imagínate que cuando yo estaba embarazada de Violeta, que yo estaba en día a día, las de maquillaje y las que nos arreglan pues en la mañana, yo llegaba y lo primero que hacía antes de que me arreglaran era irme a comprar ahí en la tienda del canal un sánduche que venía como con, venía con queso cheddar, huevo por dentro, jamón, eso tenía de todo. Eso era como un sánduche hamburguesa. A las seis de la mañana y yo era así, yo me lo comía así y con una barriga así y yo así me lo comía. Y ellas me decían, dice, ay no, carito, usted come con unas ganas, que yo estoy que voy y me compro ya ese sánduche porque es que me tiene provocada porque yo era así. Y no les vas a ver igual porque es que es el tema de las papilas gustativas. Uno come muy, muy rico en embarazo, Dios mío. Bueno, chicas, ¿qué extrañan ustedes de cuando no eran mamás? ¿Muchas cosas o pocas cosas? Bueno, yo extraño el sentirme como, es que ahorita lo que te digo, o sea, no hay día en que salga de mi casa sin encomendar a mis hijos. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo no tenía hijos, yo iba por el mundo y eso era como un velero para allá y para acá y yo no pensaba en nada. O sea, yo no tenía como ninguna preocupación porque como que uno cuando es así, cuando está, bueno, sin hijos, como que no siente, no siente miedos. Exacto. Nunca, no existe. Entonces, yo me iba de viaje para un lado, para el otro, pasaban tres días, mi mamá no sabía de mí en tres días, no sé qué, mi mamá la pobre escribiéndome, no sé cuánto, y ya hay mamá, mi fresca, estoy por acá, no sé qué. O sea, como que se desconecta uno como de tantos miedos. Exacto. Y ahora uno se vuelve mucho más temeroso de todo. Entonces, como que se va uno de viaje y pues ya uno es con el corazón acá, por allá, pero con el corazón acá y uno es angustiado, no ha pasado nada, pero de todas formas uno está como con la cosita. Sí. Yo creo que es una pregunta muy difícil porque, porque qué extraña uno, por ejemplo. Yo digo, bueno, yo extraño dormir hasta más tarde porque ahora así quiera no duermo hasta más tarde. O sea, si quisiera, si pudiera, no me da. O por lo menos no ahora, no sé si cuando esté más grandecito, de pronto, pero ahora no. Pero yo creo que cuando le hacen esa pregunta es difícil porque es que uno hoy en día no ve su vida sin los hijos. No, exacto. Uno no se imagina sin sus hijos. O sea, uno no ve la vida sin los hijos de uno. Entonces uno dice, Dios mío, pues qué extraño. Pues muy difícil, ¿no? Al contrario, uno dice, Dios mío, de verdad, ¿yo cómo vivía antes sin ellos? O sea, es que como yo no entiendo. O sea, de verdad, es que ellos se convierten en el todo para uno. En el todo, en un amor, en una, es una cosa muy impresionante. Bueno, Caro, esta es la última pregunta. Esta la hace Jenny Carolina Acevedo. ¿Sus hijos no pelean? Los míos pelean mucho. ¿Cómo manejan esas peleas entre hermanos? Porque yo no tuve hermanos y verlos pelear tanto me cuesta. Ah, no, los míos también pelean. Pelean, mejor dicho. Sí, pelean, pelean. Pero, bueno, pues no es una batalla campal que todo el día estén peleando. Pero tienen sus momentos en el día. O sea, todos los días, por alguna cosa, hay peleita en la casa. Por alguna cosa. Entonces, que Valentino me dijo bebé. Entonces, resulta que ahora la ofensa más grande en la casa es que le digan bebé. Esa es la ofensa. Mami, me dijo bebé, bebé. Y yo, ay, no, yo quisiera, es que tú eres mi bebé. No me digas bebé. No, mejor dicho, eso es una ofensa, pues, porque yo creo que en el colegio de Valen el cuento es ese en el salón. Entonces, como que decirle bebé a los compañeros como que no es chévere y no sé qué. Entonces, ha venido con el tema a la casa y Violeta ya lo ha escuchado. Entonces, pues, no. El que diga bebé, pues, no. Entonces, se ofenden. Y sí, pelean por cositas. Entonces, no, que, por ejemplo, quieren sentar a mi lado. Entonces, la pelea. ¿Qué por eso? En la cama igual. No, pero entonces me toca hacerme a mí en la mitad. Uno acá y otro acá. Y almohadas a los lados. Como son tan parejitos, claro. Sí, entonces son peleitas, pues, que son discusiones y cositas. Pero, pues, eso es normal entre hermanos. Y te tocó, porque, por ejemplo, vos sos mucho más grande que tus hermanitos. Pero te tocó verlo con Sofi y con tu hermanito. Claro que. Que pelearan entre ellos, que eran más seguitos. Muchísimo. Yo me acuerdo mucho que Sofía, por ejemplo, no le gustaba. Pero Martín, como era más chiquitico, él siempre quería estar con Sofi. Es como Violeta, que siempre quiere estar con Valentín. Y ella no quería. Y ya Sofía llegó un momento donde ella ya quería su parche. Y ella como que no, pero yo siempre con mi hermanito, no sé qué. Entonces, él le cerraba la puerta con seguro. Y ella se cerraba a jugar sola o con sus amiguitas y no sé qué. Y el pobre Martín tocaba la puerta. ¡Ay, qué pecado! Que él quería estar y pues creo que eso también puede llegar a pasar. Porque pues ya llegará un momento donde cada uno que quiere su espacio. Y como pues el que está más chiquito siempre quiere estar al lado del hermanito también. Yo sé, pero Jenny Carolina, no te atormentes porque eso lo hemos vivido todos. Por ejemplo, yo que tengo hermano, que me lleva tres años. Obviamente peleábamos y mamá era desesperada. Y mamá, yo no sé qué voy a hacer con estos culicarados. Y eso que en la época de nosotros, mi hija, era chancleta, boleada. Eso sí era con mirarnos. Yo me acuerdo que mi mamá nos miraba y solo con mirarnos ya cada uno estaba en una escuela. Y eso no era como ahora que está el iPad, que el juego. No, mi mamá se llevó a una reunión donde una amiga y nos llevaba a nosotros dos. Y nosotros sí que íbamos a hacer porque nada, no existía niñera, o sea, nada. ¡Ay, Dios mío! Y nos dijo mamá, ¿y qué íbamos a hacer? Se inventan un juego. ¡Ay, se inventan! En un patio, mi hijo, inventándose a ver una rayuela, a ver unas... Que contábamos piedritas. No es como ahora, que estos chiquitines tienen una facilidad. Y ahora el iPad, el celular, pues ya los juegos didácticos son más fáciles de encontrarlos, de conseguirlos. En la época de uno era completamente distinto todo. Yo creo que eso es súper normal. Yo creo que hablarles, hacerlos entender que sí, que los hermanos van a tener diferencias como todos los seres humanos, pero que son hermanos, que en algún momento tienen que disculparse, tienen que entenderse. A mí todavía no me ha pasado porque obviamente Salvador está muy chiquito, pero lo veo venir, porque Salvador además quiere todo lo de Matías, quiere jugar con Matías, quiere quitarle las cosas, y entonces Matías me mira como... Y yo, mi amor, es un bebé. O sea, es un bebé más chiquito que tú, tienes que entender, tienes... Y a Mati lo que le pasa es que él se siente el papá de Salvador. Entonces le habla como yo le hablo. Mi amor, córrete para acá. Mi amor, ven y yo te digo, mi amor, tú no eres el papá. O sea, ustedes tienen papá y mamá, tú eres el hermano. Entonces yo creo que cuando uno les habla a ellos y los hace entender de verdad, además de una forma tranquila, no regañarlos, porque es que a los niños hay que explicarles, ellos entienden, y igualárseles en el tamaño y decirles, mi amor, está esto, está lo otro, porque de una manera, digamos que la generación de ahora es una generación muy diferente a la de antes y cuando uno les habla con amor, con comprensión, como todo en la vida, seguramente van a entender. Es verdad, y sabes que me encantó eso que dijiste de que se disculpen, eso por ejemplo, no sé, ay, mami, Violeta me jaló el pelo, lo que sea, de una, discúlpate con tu hermano, dale un abrazo, todo, porque que ellos aprendan también a que se pueden equivocar y que uno puede pedir disculpas, ser orgullo, o sea, aquí no hay orgullo, entonces eso es súper clave. Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los amiguitos en el jardín, cuando maté y digo, no, es que un amiguito volvió, y yo, mi amor, si te hizo una cosa que no te gustó, le dices a la profesora, pero tú no, te pegó, tú no le puedes devolver con un golpe, te molestó, tú no lo puedes molestar, sencillamente lo hablas, no, es que me ha molestado toda esta semana, ok, dile, esta semana no quiero jugar contigo porque me han molestado mucho, más bien esperemos a que pasen unos días y ya, hablarlo, o sea, creo que todo hablarlo siempre va a ser mejor. Caro, gracias por acompañarnos. Ay, no, Caro, gracias, me encantó, aquí charlamos, o sea, ni me acordaba que estábamos en vivo. Por sacar este momentico, bueno, ahí va a quedar grabado este live para que lo vean las veces que quieran, ya saben que vamos a estar aquí todos los martes, vamos a tener amigas y personas tan bonitas y tan especiales como Caro, vamos a tener profesionales como los hemos tenido para lograr sacar este diario de una mamá adelante, hay cositas que nos van a servir de experiencias de vida de muchas personas, y no se les olvide que Caro va a estar en la Feria del Libro, Caro, recuérdales el día, la hora, fecha, todo. Bueno, 30 de abril, 4 de la tarde, en el conversatorio con Iván Lalinde, y de 5 a 5 y 45, ahí mismo en la Feria del Libro, vamos a estar firmando libros, 30 de abril, que es sábado, de este sábado en ocho días. Si no lo han comprado, lo pueden comprar allá. Si ya lo compraron, pues también pueden ir, para que Caro les firme, pueden estar en el conversatorio, conversatorio, mejor dicho, esa Feria del Libro va a estar increíble para que no se la pierdan. Caro, gracias, besitos a todos. Muchas gracias, besos, chao, feliz noche. Gracias, besitos a todos.